Sí, ciertamente son los 40 días, por eso cuarisma, y los 40 días del ayuno de Jesús, pero que nos habla también de los 40 días que Noé estuvo en la barca, los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, y bueno, es un tiempo de preparación para la Pascua, tiempo de purificación, como un tiempo de gimnasia, como un equipo que se prepara para un gran partido, pues nosotros también hacemos a través del ayuno, la oración y la limosna, como una gimnasia para poder disponer toda nuestra vida, para responderle a Dios con todo el corazón, y también para amar al prójimo como el Señor nos manda. Prepararnos, usted decía de manera de un ayuno, ayuno que puede ser de distintas maneras. Sí, en primer lugar, el ayuno, que son para dos días en particular, como es miércoles de ceniza y el viernes santo, son ayuno y abstinencia, luego los otros viernes son solamente abstinencia, abstinencia de carne, pero como una norma medio como para universal para hacer como una penitencia. Pero tenemos una cantidad de otras cosas que podemos y debemos abstenernos, de otros gustos, de otras cosas que no sean tan necesarias para la vida, y que podemos colaborar con otros, porque lo que nos privamos de cosas superfluas, o algunas cosas que son importantes, pero que podemos colaborar con otros, con los más necesitados. También abstenerse de cosas que nos hacen mal en la vida, que yo, a veces uno podría decir, de comentarios inoportunos, o cosas que iren a los demás. Bueno, todos tenemos algún lugar donde nos aprieta más el zapato, y poderlo hacer un esfuerzo en eso para un bien nuestro, porque no es el bien para Dios, que es perfecto, que no necesita de nosotros, pero somos nosotros quienes necesitamos de hacer esta preparación para poder vivir con mayor libertad interior y poder hacer mayor bien a toda la humanidad. Bueno, no derrobo más tiempo, le agradezco, y bueno, nos seguimos viendo en el marco de las actividades que sigan desarrollando, no solamente en la parroquia, sino en la comunidad también. Sí, y también quería avisar que para el otro fin de semana, es decir, entre, no este domingo que se avecina, sino el próximo, vamos a alargar la segunda parte de la misión, que va a constar de un pequeño librito que se va a recorrer de todas las familias, de toda la comunidad, no solamente de Cerrito, sino de toda la parroquia, incluyendo Curtiembre, la aldea, el palenque, y zona de campo, con el Viacrucis, para que puedan rezar en familia, al menos un día en familia, rezar el Viacrucis, que sería el camino de Jesús hacia la cruz, pero que ese camino de Jesús a la cruz, es para, como la semilla que se siembra, para luego resucitar en una nueva planta, por decir así, y fructificar con el fruto del amor de Dios en nosotros. ¿24 y 25 ese fin de semana, entonces? Sí, ese fin de semana va a ser el día del envío, y durante un mes, es decir, hasta Pascua, se va a hacer esta misión, Dios mediante. Bueno, gracias por su tiempo, ¿eh? Gracias, que el Señor nos pueda bendecir en este año, que estamos iniciando con entusiasmo.